¡Suscríbete! 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 Hay que saber latitud dar el cariñito Hay que saber latitud dar el cariñito ¡Vamos arriba, arriba los hombres, vamos a olvidar! ¡Vamos! Ay, si me quieren menos, dice el cariñito Hay nuevos que se entreteniendo, cariñito Ay, si me quieren menos, dice el cariñito Hay nuevos que se entreteniendo, cariñito Ay, porque yo como como al cariñito Ay, que bauticio está muriendo, cariñito Ay, boquillo, como son los cariñitos Ay, que bauticio está muriendo, cariñito Ay, mi amor es no parece cariñito Ay, cuando llegue a estar telito, cariñito Ay, que amor es no parece cariñito Ay, que una onda se atreve, cariñito Ay, que una onda se atreve, cariñito Hay con la una siempre que es el cariño Hay con la otra siempre que es el cariño ¡Vamos, cariño, bueno! Y fíjate de calentro que pasó a los majaneres ¡Vántate a los majaneres arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, bonito! ¡Vamos, Digo TV! Un sello que se respeta